Pagaron su atentado. En una muestra de fuerza y precisión, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe devastador al destruir un importante centro logístico ucraniano. Este sitio, donde se acumulaban armas suministradas por Occidente, fue reducido a escombros en una operación que combinó aviación, drones y artillería de alta precisión, y no sólo como una respuesta directa al brutal ataque ucraniano en Sebastopol, sino también una declaración de que Rusia no tolerará agresiones sin consecuencias. Y es que la operación rusa que eliminó a soldados y equipos bélicos ucranianos en múltiples zonas fue una venganza calculada y contundente. Además, la implicación de Washington en el ataque inicial utilizando misiles Atakams con ojivas de racimo dejó en claro el apoyo descarado de Estados Unidos al régimen de Kiev. Entonces, Rusia, demostrando su poderío militar y estratégica superioridad, no dudó en responder con fuerza. Los detalles a continuación. Dulce venganza. No hay mejor manera de describir la reacción de Rusia tras el brutal ataque en Sebastopol, pues resulta que el Ministerio de Defensa ruso, con total precisión y fuerza, informó que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia habían destruido un gran centro logístico del régimen ucraniano. Este lugar no era un simple almacén. Era un nido de serpientes donde se acumulaban, almacenaban y redistribuían armas, incluidos misiles letales, gentilmente suministrados por los países occidentales. De esta manera, la operación de las Fuerzas de la Potencia Euroasiática fue una exhibición magistral de poderío militar, utilizando aviación operacional, táctica rusa, drones, fuerzas de misiles y artillería. Es decir, no se dejó. Piedra sin mover. Además, el escenario de esta dramática revancha es uno que merece una inspección minuciosa. En Sebastopol, el 23 de junio, Ucrania, con la arrogancia típica de los que se creen impunes bajo el manto protector de Occidente, lanzó misiles estadounidenses Atakams contra la población civil en dos playas de la ciudad. Los misiles equipados con ojivas de racimo no discriminaron. El saldo fue trágico. Cuatro fallecidos, entre ellos dos niños y 153 heridos, razón por la que esta barbarie de este ataque no puede subestimarse, pues no solo fue un acto de guerra, sino un crimen contra la humanidad. Por tal razón, Rusia no tardó en responder. En un lapso de 24 horas, las fuerzas rusas eliminaron militares ucranianos y sus equipos bélicos en 112 zonas diferentes. Además, derribaron 176 drones enemigos, seis misiles tácticos operativos Atakams, cuatro misiles guiados antiaéreos Patriot, diez misiles HIMARS de fabricación estadounidense y varios misiles BAMPIR de origen checo. Así, cada uno de estos números cuenta una historia de superioridad táctica y un mensaje claro. Rusia no se queda de brazos cruzados. Algo que ha venido siendo demostrado en el campo de batalla, donde claramente Zelensky y sus aliados lo están perdiendo todo. Además de ello, la cancillería rusa, con la firmeza que solo una nación herida puede exhibir, declaró que la implicación de Washington en este ataque es indudable. Los misiles Atakams utilizados por Ucrania, equipados con ojivas de racimo, no eran simples proyectiles. Eran instrumentos de muerte dirigidos por especialistas estadounidenses basados en datos de reconocimiento por satélite. Pero como si esto no fuera suficiente, un dron de reconocimiento estadounidense RQ-4 Global Hawk patrullaba los cielos cercanos a Crimea, observando y quizá coordinando la carnicería desde lejos para llevar a cabo dicho ataque. Por ello, la cancillería subrayó que la implicación de Estados Unidos en este siniestro crimen está fuera de toda duda. Sobre todo porque Washington y sus satélites han creado y alimentado el régimen neonazi de Kiev, ejecutando una guerra por delegación contra Rusia. Les animan a cometer actos de terrorismo internacional y matan a civiles rusos, incluso utilizando una de las armas inhumanas más terribles, las municiones de racimo. Y si es una acusación grave, pero una que se sostiene en la evidencia y la brutalidad de los actos cometidos. Y es que el silencio de los países occidentales ante estos actos bárbaros del régimen de Zelensky es ensordecedor. No hay condenas. No hay palabras de consuelo para las familias de las víctimas en Sebastopol. La comunidad internacional en su hipocresía elige ignorar el sufrimiento ruso. Pero Rusia no olvida y no perdona, por lo que la cancillería rusa ha dejado claro que todos los responsables de este y otros atentados terroristas en territorio ruso serán inevitablemente castigados. De la misma forma, el presidente Vladimir Putin, con la astucia de un maestro estratega y la dureza de un líder forjado en la adversidad, ha dejado claro que la potencia euroasiática no se doblegará ante sus adversarios. Por el contrario, les demostrará todo su poderío. Es por ello que la operación que destruyó el centro logístico ucraniano es solo una muestra del vasto arsenal de medidas que Rusia está dispuesta a tomar para defender su soberanía y proteger a su gente. Los misiles, los drones, la artillería son herramientas en manos de un ejército decidido y un líder implacable. Por otro lado, la narrativa de Occidente que intenta pintar a Rusia como el agresor se desmorona frente a la cruda realidad de los hechos. Cada misil derribado, cada dron destruido, cada posición enemiga eliminada es una prueba irrefutable de que Rusia está respondiendo a una amenaza real y presente. Y es que las acciones de Ucrania respaldadas por Washington no son defensivas, son ofensivas y su objetivo es claro, desestabilizar y destruir. En la península de Crimea el dolor es palpable, pero también lo es la resolución. Las playas de Sevastopol, bañadas en sangre inocente, son un recordatorio del precio de la libertad y la soberanía. Y la población civil, lejos de amedrentarse, muestra una resiliencia que solo puede compararse con la del acero. Saben que detrás de cada acción de venganza hay una causa justa y están dispuestos a soportar el peso de la guerra por la promesa de la paz. Es por ello que las tácticas militares desplegadas por Rusia en esta operación son dignas de estudio. La coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, la precisión de los ataques y la rapidez de las respuestas son elementos que muestran un ejército altamente capacitado y preparado. Los drones, con su capacidad de vigilancia y ataque, jugaron un papel crucial, proporcionando inteligencia en tiempo real y dirigiendo los ataques con una precisión quirúrgica. La artillería, con su poder devastador, fue el martillo que remató la operación, asegurando que no quedará rastro del centro logístico enemigo. La utilización de misiles y la destrucción de sistemas de defensa aérea, avanzados como los Patriot y Haimers, reflejan una superioridad tecnológica y táctica que Occidente subestimó. Cada lanzamiento de misil fue una declaración de poder, una demostración de que Rusia tiene la capacidad y la voluntad de defenderse y tomar represalias contra cualquier agresión. Mientras tanto, la retórica de Ucrania y los aliados occidentales suena cada vez más vacía. Intentan justificar lo injustificable, esconder lo innegable y maquillar la realidad con palabras huecas. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras y las acciones de Rusia han sido contundentes y decisivas. Así, la comunidad internacional puede intentar ignorar la verdad, pero no puede escapar de ella. La implicación de Estados Unidos en este conflicto no es un secreto. La evidencia está a la vista y la hipocresía de su postura es evidente. Crearon un monstruo en Kiev y ahora intentan desentenderse de las atrocidades que comete. Pero Rusia ha dejado claro que no permitirá que sus acciones queden impunes. Cada vida perdida en Sebastopol es un grito de justicia y Rusia está dispuesta a responder con toda su fuerza. Por ello, su respuesta es una declaración de que Rusia está aquí para quedarse y que cualquier intento de desestabilizarla será recibido con una respuesta implacable. La operación que destruyó el centro logístico ucraniano es solo el principio. Si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande